Amigos, ya hay tiempo que no los veamos por aquí, estoy muy contento de saludarlos y este bigote obviamente es falso, es porque ya vienen las fiestas patrias Arriba Zapata Ah, ¿qué quedamos? Creo que no, banda Pues va, vamos a hablar sobre mi colección de discos, pero especialmente latinoamericanos los más difíciles de conseguir ¡Comenzamos! Pues va familia, vamos a empezar con el número 14 Estos son los 14 discos que tengo en mi colección latinoamericanos más difíciles No son fáciles de conseguir, pero bueno Por ejemplo, este de Sides Les voy a ser sincero, lo puedes conseguir en la ciudad de Querétaro En una tienda de discos que les voy a dejar el link para los que son fanáticos del punk latinoamericano pues ellos son unos de los pioneros Ahora sí que este aronco, así como lo ven está aproximadamente, si lo quieren también buscar por internet todavía está en existencia ¿En cuánto está Franco Lanahuala? En 349 349 pesos el Sides en internet O sea, no es... Ahora sí que creo que hay pocas por lo que entendí en internet pero bueno, está un precio todavía pues para lo que es, está elevado pero si lo cuentan en un buen lugar como las tiendas de discos donde lo compré fácilmente lo sacan a un mejor precio En el número 13 tenemos a Ritmo Peligroso seguimos con el Pound Latinoamericano si hablamos de los pioneros en México pues ellos serían los número uno pero este disco que están viendo aquí en CD está ya actualmente, si lo estás buscando formalmente está difícil de conseguir de eso trata este video y pues especialmente uno de los últimos discos porque hoy te ya saco uno nuevo de Pachanga Banda no lo duden chicos, chequen las redes sociales que Tiro hizo un gran trabajo pero este disco si lo quieres buscar por internet tiene el CD más DVD que es la mejor versión que tenemos Franco Lanaguala, ¿en cuánto está? En 401 401 pesos más o menos está este disco yo lo conseguí más barato en su momento no lo van a imaginar en cuánto lo conseguí me lo estaban regalando tuve que decir sí o sí y pues bueno chicos Ritmo Peligroso lo ponemos en el número 13 En el número 12 tenemos a Luis Alberto Espineta creo que sí un rock argentino El Flaco le decían de cariño este discaso en serio lo tuve que conseguir le estoy sincero en internet me acuerdo que lo conseguí casi en 400 pesos una cifra muy pues algo elevada para un disco pero bueno es que Luis Alberto lo vale es el único que tengo de él sinceramente quisiera tener más pero bueno este no es el video de los discos que quisiera tener sino los más difíciles que tengo en mi colección y pues ahorita en internet en cuánto está este disco está en 555 555 si está en busca de este álbum pues lo vas a encontrar por ahí a ese precio pues tenemos a la Plastinina Mosh chicos Plastinina Mosh el Tasty Deep Sides este todavía lo pueden conseguir pero pues obviamente en mi caso yo lo conseguí en Mix Up me acuerdo hace muchos años lo conseguí de chamanco estaba yo en Cancún imagínense pero si ahorita quieren buscarlo por internet está usado y está a un precio aproximado de cuánto de 899 800 y usado chicos entonces piénsele bien y ojalá lo encuentren como se debe original para ustedes mismos si no usado no tiene nada de malo varios de los discos que yo tengo la mayoría también son usados y se escuchan como se debe pero bueno este disco ya vamos a ir con unos precios que ya no existen ya no se pueden conseguir y estos son uno de los últimos presinamos Bitsides en el número 10 tenemos a Vanessa Zamora este el que tengo aquí es el de Tornaluna este ya no lo vas a encontrar en ningún lado no existe este lo conseguí en la Roma Records en la Ciudad de México en su momento la misma Vanessa Zamora fue a la Roma Records de algunos discos y pues hubiera estado bueno que los dejara firmado pero bueno aquí tengo yo el Tornaluna pero no solamente es el Tornaluna pásame el que sigue por favor miren nada más esta belleza que tengo aquí este la fantasía el santo grial de los fans de Vanessa Zamora y tuve la oportunidad de conocerla es un amor de persona la vi aquí que vino a Cumbre Tajín es una tipaza divina y una gran cantante y pues bueno este santo grial lo puedes encontrar por internet Tornaluna ya no lo puedes conseguir está muy cañón pero el de hasta la fantasía ¿en cuánto está? el de 920 920 pesos si necesitas este álbum en tu vida sí o sí yo lo tengo lo tenía que tener lo compré en su momento y no me costó eso lo encontré en un mix-up hace tantos muchos años me volví loco cuando lo vi no lo dudé y aquí está en la colección y pues bueno va creciendo su valor y más que está firmado no lo cambiaría por nada y pues bueno si quieres estos dos suerte en la cacería chicos si quieres este ya no existe va a estar muy difícil que lo consigas y este pues todavía anda por internet en 920 ¿verdad? sí muy bien chicos en el número 9 ¿verdad? vamos en el número 9 yo quería yo pensé que este álbum todavía era un poquito más difícil de conseguir que ya no lo ibas a encontrar en ningún lado pero bueno Juan Son el Merman Chachimi no sé si lo dije bien ustedes saben más me lo dejan en los comentarios ustedes saben este álbum está es uno de los bueno nuestra infancia de varios de nosotros ahora sí que pues lo queremos mucho el buen Juan Son si se lo pregunta ya de paso pues ninguno de Porter tengo pero eso se lo dejamos para otro tema pero mínimo aquí tener algo de él en el Cocoro chicos pero si quisieras este todavía lo puedes encontrar por internet ¿en cuánto está mi querida Franco Lanahuala? está en 2.460 ¿4.000 qué? 2.000 2.000 460 2.460 pesitos lo puedes encontrar por el internet así es que mucha suerte en su cacería chicos Juan Son bien en el que sigue pues aquí voy a hacer un poquito de trampa estamos en el número ¿cuán? 8 estamos en el 8 y pues Jimena Sarillana este es el sencillo de que tiene ay perdón este es el sencillo de que tiene pues obviamente este no se conseguía en ningún lugar yo lo conseguí en una firma de autógrafos pero lo que les quiero decir todavía sería el que sigue pásamelo por favor Jimena Sarillana así se llama el álbum donde canta canciones en inglés lo pude conseguir en su momento como les digo en un mixop allá en la Ciudad de México a un buen precio pero ya ahorita si lo quieres buscar ¿en cuánto está en internet? en 1.042 1.042 pesos está el Jimena Sarillana canciones en inglés originales solamente de ella y pues bueno chicos suerte en la cacería bueno chicos en el número que sigue otra vez tal vez haciendo un poco de trampa ya que Carol Tapia es un artista ahorita que no acaba de nacer ya lleva unos años en esto pero su primer álbum ahora sí que este álbum fantasía o realidad lo pude conseguir lo tengo aquí en mi colección y lo quiero considerar pues por lo mismo son artistas latinoamericanos trabajó con la Forgentina de Gravol en sus siguientes álbumes estuvieron haciendo equipo en estos momentos pues la pueden encontrar en sus redes sociales y este álbum pues ahorita en estos momentos estamos en la ley de no existen ya están muy difíciles de conseguir y este está firmado también por ella tuve la oportunidad de conocerla Tipasa le mandamos un fuerte abrazo y pues Carol Tapia está en la colección estamos ahorita ya en el número 6 chicos Daniela Espaya tuve la oportunidad de conocerla está firmado este álbum y difícil de conseguir ya que en su momento que compró compró lo fui a una firma de autógrafos obviamente ahí fue donde tuve adquirido en Mix Up en la Ciudad de México y pues Camas Separadas ya no existe chicos no lo van a poder encontrar en internet pues ya no está si van a un Mix Up y todavía y pueden preguntar por ahí si lo ven no lo duden ya que si lo buscan por otros lados va a estar muy cañón Daniela Espaya en la colección en el número 5 chicos tenemos a Zoe es especialmente quiero hablar del que tengo en mi colección el Axtran como les digo siempre que tengan ya un disco en este caso o cualquier cosa esté enfrente de ustedes pues si son fans no lo duden chicos tienen que conseguirlo el Axtran ya no existe no lo van a encontrar en ningún lugar ya estamos en la etapa en la que ya no vamos a encontrar ninguno en internet yo me puse la tarea de investigarles para ustedes y pues bueno suerte en la cacería con el Axtran aquí lo tenemos el número que sigue en que estamos 4 estamos en el 4 estamos aquí con Quiero Club este disco créanme es una locura yo me volví fan de Quiero Club y este disco sí o sí tenía que estar en mi vida lo pude conseguir no recuerdo yo sé que no lo conseguí lo conseguí en la Roma Records ya no me acordé gran tienda de la Ciudad de México pero aquí el detalle es que este disco todavía lo puedes encontrar y este de Quiero Club está aproximadamente por el internet entre 300 pesos todavía es accesible lo pueden encontrar y ojalá tengan el póster que incluye el disco aquí yo lo tengo déjenme enseñarles un poquito está bien locochón sí recuerden que tienen que mínimo incluir el póster pero no solamente eso chicos sino que también tengo aquí un especial de Quiero Club tengo el primer álbum pero también tengo pásame ese porfis también tengo este que es el de los sencillos de no este es el de días perfectos el sencillo con más remixes este está buenísimo pero ya está difícil de conseguir no existe una vez más como este no es hacer trampa porque no lo conseguí ni una firma de autógrafos estaba Mix Up el que compró compró Quiero Club ahora sí vámonos con alguien pero que actualmente lo queremos mucho es el esposo de Yuya Sidatra el Guayú ahorita si lo quieren ¿qué creen? no existe chicos ya no lo van a encontrar ya en ningún lado puede que por un Mix Up quién sabe en cuál de toda la ciudad de México pero pues tengan mucha suerte les deseo mucha suerte pero no solamente hacia el Guayú pásame el que sigue por favor tenemos el Vuelo del Pez ninguno de los dos chicos está en existencias en estos momentos el que compró compró mucha suerte en la cacería chicos y en estos momentos les voy a enseñar el de los Daniels A Casa Vuelvo recuerden que tenemos Casa y A Casa Vuelvo para no confundirnos Casa es el álbum donde vienen pues las canciones originales del álbum pero aquí también solamente que es una edición especial y aparte de que tengo yo aquí entrevistas tengo las canciones en el vivo de todo tengo aquí todo morocho está firmado por el mismo Ismael Daliens el vocalista le mandamos un fuerte abrazo un tipazo mi hermano y pues bueno chicos este disco A Casa Vuelvo no lo van a encontrar ya en ningún lado pero el de A Casa todavía está por internet a muy buenos precios o vayan a la página de los Daniels en Facebook y pueden preguntar o por Instagram en el segundo lugar porque ya casi nos vamos chicos tenemos Tomates Fritos ellos son de Venezuela el Hotel Miramar chicos es una joyita su segundo álbum yo lo escuché lo tuve en mis manos pero fue prestado y esta misma persona ya me regaló el de Hotel Miramar no lo duden si no los conocen denles una oportunidad tocan muy chingón por puro rock and roll del bueno desde Venezuela con amor el álbum de Hotel Miramar segundo lugar no lo van a encontrar en ningún lado pero pueden escucharlo en sus redes sociales y en el número uno ¿quién va a llegar en el número uno chicos? pues nada más y nada menos que unos mexicanos y ellos son Momo ¿pero quiénes son los de Momo? bueno tal vez si les pongo esta canción lo van a recordar chicos Momo es una de las bandas que en su momento me volví fan con una canción que es la que acaban de escuchar La Fiesta después de esa pues me dediqué a buscarlos a investigarlos y sí o sí compré su disco en su momento y actualmente estos chicos están casi desaparecidos la banda ya no está vigente ya no existe el que compró compró como les estuve diciendo en todo el video y pues esta La Reza la tengo yo en mi santo real de música latinoamericana especialmente de aquí de México no sé si ya los conocen y lo tienen pues por favor compártanme en los comentarios vamos a estar conviviendo chicos recuerden que todo esto no está a la venta cámara no vendo y pues bueno hasta aquí este video creo que nos estamos viendo para la que sigue recuerden seguirme en el Instagram porque ahí seguimos con más entrevistas con artistas internacionales con actores de raja con cantantes Pikachu eso a la primera Pikachu siempre lo amé eso entonces Pokémon si lo has visto no pero está chido Pikachu eso ay perdón la más la más difícil buena 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 bueno el gol bueno el gol este no 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 lo siento pero el Vicky que buscan está en otro Instagram así que vayan a buscarlo en otro lado porque en este no está Eso es todo Vamos a usar la imaginación Si tú fueras el director de DC ¿Qué fran tuvieras? Uy, no, a ver Pues es que creo que Hay que entrarle a la oscuridad de DC La verdad, porque DC sí tiene Violencia bastante ruda O sea, si ves los cómics Si lees los cómics, si ves incluso Las películas animadas de los cómics O sea, es muy violento La cosa es que hay que entrarle Yo creo que les ha dado miedo Igual yo estoy hablando desde mi comodidad Pero no estoy hablando desde el negocio Pero si yo, Rodolfo, estuviera como director Pues sí, yo sí le entraría a lo que es Unidamente lo tenemos hoy en Brujería Electrónica ¿Cómo estás, Nicho? Saludos, abrazos ¿Dónde andas? ¿En Monterrey? Saludarte, aquí estoy en tu casa En Monterrey Y bueno, sí De hecho La despedida era hace ocho años Pero todavía no me he podido despedir Pero ya estoy próximo a eso Ya hice una limitante de lugares Donde voy a pasar a cantar Y pues yo creo que será un espacio De un par de años Obviamente no lo comento así como La despedida Porque no quiero que vayan a verme Porque me estoy despidiendo Quiero que me vayan a ver Que les gusta No, y además Bueno, la gente que tenga ganas De ver a Nicho Es Yo prefiero que te despidas Como los Rolling Stones Durante 30, 40 años Que están anunciando la despedida Y que sigas dando shows A que realmente nos la cumplas, Nicho Recuerden seguirme en mi página De Brujería Electrónica En el Facebook Donde se van a enterar de eventos De nuestros en vivos De podcast, de cartelera De todo Todo morrocho Y pues nos estamos viendo Para la que sigue Gracias chicos Bye Chau